el senorhaptitis elegans en este vídeo hablaremos de el senorhaptitis elegans un pequeño nematodo que ha servido en el último siglo como modelo de estudio en el campo de la genética y la biología del desarrollo en categorías generales los nematodos pertenecen al superfilum denominado ectis ozoa el se elegans junto con los nematodos comparten lugar en este superfilum con los artrópodos se caracterizan esencialmente ambos filum por desarrollar una serie de cutículas que cambian a lo largo de su vida mediante mudas periódicas este proceso se denomina ectisis y fue determinante para la clasificación de los nematodos el filum de animales junto con los artrópodos en este superfilum el senorhaptitis elegans vive en el sueño y su distribución es cosmopolita esto quiere decir que su rango de adaptación puede abarcar áreas grandes y podemos encontrarlo en cualquier parte del planeta viviendo esencialmente sobre las pilas de compost o sobre la materia orgánica en descomposición la condición bacteriófaga del se elegans que le permite alimentarse de bacterias presentes en el sustrato también le permite ser aislado a medios de cultivos a base de estos microorganismos en el laboratorio los estudios realizados por los biólogos John Sulston, R. Horvitz y el científico Sidney Brennett fueron pioneros en las técnicas de secuenciamiento genético y permitieron además de secuenciar completamente el genoma de el se elegans impulsar también el desarrollo del secuenciamiento genético del genoma humano sin embargo cabe destacar uno de los más importantes desarrollos en esta investigación y es el concepto del linaje celular el desarrollo embrunario del se elegans es de segmentación holoblástica rotacional durante el proceso de gastroplación en el desarrollo embrunial se origina una cavidad secundaria denominada pseudoceloma en el caso de los nematum como podemos apreciar no pasan más de 7 horas y media desde la primera división celular para que el gusano se pueda mover dentro del huevo y esta capacidad y este ciclo corto de vida convierten de nuevo al se elegans en el blanco perfecto como modelo de investigación en varios campos de la biología en general especialmente la biología del desarrollo las imágenes que veremos a continuación son la recreación computalizada del sistema nervioso del se elegans las imágenes se puede apreciar la organización de los nervios en un cinturón que rodea la faringe en la parte anterior del animal el número total de neuronas de este organismo es de aproximadamente 300 y se organiza en 5000 sinapsis químicas 2000 uniones neuromusculares y 300 uniones comunicantes las estructuras nerviosas más relevantes se ubican en la región posterior y en la región anterior del animal en la región posterior organizada a manera de cordones nerviosos uno dorsal y uno ventral y en la región bucal a manera de palpos labiales que le permiten al animal reconocer su entorno responder a él, buscar pareja y buscar alimento la siguiente es la recreación computacional del sistema faringeo del animal que está compuesto básicamente de 5 partes una región bucal, un procorpus, un metacorpus, un itzmo y una región terminal posteriormente podemos encontrar la región intestinal del animal que se encarga esencialmente de los procesos enzimáticos y la digestión interna del alimento ingerido por último cabe destacar que el sistema digestivo del se elegans es abierto por lo tanto cuenta con una cavidad anal al final de su cuerpo el sistema excretor del se elegans se localiza en la región anterior del cuerpo es homólogo al sistema renal que desarrollan los animales superiores y obedece los mismos principios se encuentra también en la región ventral del animal cerca de la faringeo y se compone de dos células a manera de glándula, una célula ducto que genera el poro excretor y un canal de excreción que se extiende a lo largo del animal transportando los fluidos a eliminar las estructuras de color verde en la siguiente imagen describen la organización de los músculos en distintos cortes a través del animal los músculos pueden cumplir varias funciones desde la asociación con la faringe para la ingestión de alimentos hasta los procesos reproductivos que se llevan a cabo durante la cópula sin embargo aún así muy relevante los procesos de motricidad general del animal se llevan a cabo con dos líneas musculares que se organizan de manera ventral y dorsal estas células musculares se asocian a manera de placas con la cutícula del animal y posteriormente se asocian en el desarrollo embrionario con el cordón nervioso dorsal y ventral la asociación entre nervios y músculos es esencial para que el animal pueda responder a su entorno aunque la cutícula no es una estructura celular propiamente dicha en los nematodos y en los artrópodos juega un papel importante en la regulación osmótica de estos organismos y en que estos mismos conserven su forma a lo largo de su vida el CDLGAS puede mudar cuatro veces esta capa de cutícula esta capa de cutícula está compuesta principalmente de colágeno a diferencia de los artrópodos cuya capa de cutícula está compuesta principalmente de quitina como ya hemos mencionado varias veces el ciclo de vida del CDLGAS consiste de cuatro mudas de la cutícula y se puede diferenciar a través de esas etapas sin embargo una etapa alternativa a la que el CDLGAS puede recurrir después de su eclosión es la de la larva DOWE esta larva se activa y entra en estado de latencia cuando después de eclosionar el individuo encuentra las condiciones desfavorables en estado silvestre es más frecuente encontrar el ejemplar hermafrodita del animal los individuos hermafroditas poseen la capacidad de autofecundarse el desarrollo del cigoto se realiza dentro del cuerpo del individuo las células que le confieren la habilidad de desarrollar las dos estructuras tanto la masculina como la femenina más raros aún llegan a ser los ejemplares masculinos pues estos individuos son la minoría entre la población aún así es fácil reconocer a un ejemplar masculino dentro de una población pues en su región posterior poseen unas estructuras especializadas para censar y recibir al ejemplar hermafrodita durante la copula posterior al reconocimiento del ejemplar hermafrodita el macho procede a introducir unas estructuras especializadas denominadas espículas en el ejemplar hermafrodita estas estructuras le ayudan a adquirir un soporte adicional al ejemplar macho mientras está durante el abrazo nupcial para facilitar así el proceso de fecundación de los huevos del hermafrodita en el ejemplar hermafrodita en el ejemplar hermafrodita en medio de su sencillo pero increíble genoma este animal ha servido como modelo de numerosas investigaciones científicas en distintas áreas de las ciencias biológicas desde la biología celular y molecular la biología del comportamiento la biología del desarrollo y la nanotecnología el C. elegans demuestra ser una fuente inagotable de numerosos estudios interesantes siendo objeto de galardones nuestros científicos mencionados anteriormente ganadores del Nobel en Fisiología o Medicina en el año 2002 lograron enseñar a la comunidad científica que no hace falta entender la complejidad a través de los complejos y que un diminuto ser de apenas 6 cromosomas con el ingenio humano a manera de aliado puede enseñarnos más de lo esperado en un sistema donde el único límite es la imaginación del investigador alMa G. la economia para ar lowest el государ el primer el primer llamado entendiendo primero las formas de vida simple a través de animales como desertorpowered y saludables, podemos acercarnos más a las verdades que encierran bien sobre este planeta, tanto grandes como chicos. Gracias. Gracias.